Tuvo lugar en el Parque Infantil, tal y como estaba previsto la jornada de la Fundación Mama Informada, denominada Teta al Parque. Un proceso muy interesante, muy motivante, de ayuda y de apoyo, de sororidad entre mamás, entre familias, y hemos tenido una acogida bastante buena este año en este evento. El objetivo de la Tetatón es promover, visibilizar y normalizar la lactancia en espacios públicos para que toda la sociedad empiece a entender que el acto de lactar en público o en cualquier lugar es algo natural y que debe apoyarse, debe acogerse y abrazarse a la mamá que está en su etapa de lactancia. Madres lactantes hicieron presencia en el lugar para mostrar la importancia de la leche materna en una formación de mejores seres humanos. Pues es importante porque estos espacios no se dan a nivel municipal y pues porque las mamás necesitamos un espacio para compartir nuestras experiencias. Estamos muy felices con este hermoso encuentro que hemos llevado a cabo, darle las gracias a todas las mujeres lactantes y que apoyan y promueven la lactancia materna en Barranca Bermeja, decirles que muy pendiente de las redes sociales y de los próximos eventos que estaremos realizando para celebrar juntas el mes mundial de la lactancia, seguirnos en las redes sociales y muchas gracias en nombre de la Fundación Mamá Informada. Los organizadores de esta tetatón mostraron su complacencia por la respuesta positiva a esta convocatoria. Se dijo al final de la jornada que este tipo de encuentros se seguirán realizando con marcada frecuencia.